hola qué tal cómo estás bienvenido a jazzy chávez uñas que enamoran el día de hoy tenemos un nuevo videito así que acompáñame a ver el día de hoy mis corazones hermosos vamos a estar trabajando nuestro noveno diseño del curso gratis nail art taller navideño y vamos a estar haciendo un duende o gnomo como ustedes lo conozcan y en esta ocasión les quiero enseñar una técnica que seguramente les va a encantar y con esta vamos a estar trabajando con un lapicero es una técnica muy versátil porque te ayuda a hacer primero el boceto de lo que vas a hacer en este caso vamos a comenzar trabajando aquí dos rayitas que nos van a servir para hacer lo que es el cuerpo del monito y aquí más o menos vamos a comenzar a trabajar lo que es el gorro vamos a aplicar un este como semicírculo y luego vamos a ir haciendo lo que es el piquito del gorrito bajamos un poquito ahí cerramos con una curva luego vamos a bajar redondito en piquito hasta abajo que va a ser lo que es la barba de nuestro muñequito utilizar esta técnica de lapicero o lápiz es una técnica que les va a servir muchísimo sobre todo a las chicas que son principiantes créanme que esta técnica les va a ser súper útil aquí les voy a estar poniendo los colores semi permanentes que vamos a estar utilizando para este hermoso diseño bien vamos a comenzar a trabajar ahora con el color azul este color lo vamos a aplicar con nuestro pincel de cerdas medianas y pincel redondito es muy práctico para este tipo de trabajo vamos a estar aplicando todo lo que es en la parte de abajo primero lo que es el cuerpo de nuestro muñequito aquí aunque nos quedan algunos pedazos blanquiscos no importa no tiene que quedar exactamente totalmente cubierto porque esos pequeños pincelazos nos ayudan a darle como cuerpo y movimiento al diseño vamos a marcar acá lo que es el gorro vamos a estarle dando ahí por donde son los los pliegues digamos aplicamos ahí luego contorneamos lo que es la parte de arriba de la cabeza digamos marcamos ahí la línea que vamos a estar dejando como tipo sombra aquí marcamos igual primeramente lo que son las líneas por qué hacemos esto porque de esta manera pues como que matizamos el gel y de esta forma pues ya nos va dando otro tono ahora vamos a aplicar ahí unas pinceladas y vamos a estar distribuyendo ese mismo gel por todo el contorno como te comento no importa que queden unas partes como más blanquiscas que otras ya que eso va a ayudarnos a que le dé forma y movimiento a nuestro gorrito una vez que lo tenemos así listo como siempre te recomiendo procurar unos 15 segundos ahora vamos a colocar lo que sería la nariz para la nariz vamos a poner ahí un óvalo o un circulito para hacer la forma de lo que es la naricita que es típica de este tipo de diseños hacer ahí una bolita y también la vas a procurar 15 segundos bien después lo que vas a estar haciendo es colocar un poco de gel que es igual color piel pero más cafecito para hacer este el sombreado de la nariz y que nos quede así como boludita y redondita vale y lo vas a estar difuminando con la misma puntita del pincel vas a difuminarlo a la mitad de lo que es la nariz después con el gel semi permanente en tono blanco vamos a empezar a rellenar lo que es la parte de de la barba vas a colocar ahí una capa pues generosa y luego vamos a empezar a estirar el gel para cubrir toda la zona en la parte de abajo vamos a tener a darle así como que unos piquitos para que nos quede como si fuera la barbita ven ahí le vamos a hacer ahí como una curvita y jalamos ahí como si fuera la puntita pues los pelitos de la barbilla del de nuestro duende vale y lo vamos a rellenar muy bien toda esta zona y lo vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos ahora lo que vamos a hacer para proteger nuestro diseño y el blanco de nuestra barba es colocar una capa generosa de toco mate y lo vas a estar metiendo a curar esta aplicación en tu lámpara led uve por dos minutos recuerden que esta capa es muy importante ya que nos ayuda a que no se nos haga boludo el diseño después de curar por dos minutos vamos a comenzar una mezcla con gel semi permanente en color azul marino y nuestra mezcla mágica que hacemos con toco esto la vamos a revolver bien hasta hacer un azulito oscuro transparentoso y con esta mezcla vamos a empezar a marcar lo que son los pliegues de nuestro diseño es importante que esta mezcla transparentosa no la de tal como una línea sino que la difumines hacia o sea que la vayas haciendo difuminada hacia todo el diseño para que esto te dé el volumen de tu muñequito fíjate bien dónde colocó las líneas para que tú lo hagas igual en casita cuéntenme chicas que les está pareciendo el taller ya hiciste los demás diseños déjamelo saber en los comentarios aquí como ves lo estamos difuminando es importante que lo difumines poquito a poquito y para los bracitos ahí sí solamente vamos a colocar lo que es la pura rayita después con gel semi permanente blanco y la mezcla que teníamos ya y en tono azul vamos a sacar un azul más clarito mis amores con este color lo que vamos a hacer es las líneas de la barba fíjate bien primero las ponemos hacia un sentido marcando dónde están los piquitos y del otro lado las hacemos al sentido encontrado para que quedan así unas entre las otras de esta manera le damos con movimiento a lo que es la barba esto lo vas a meter a curar por 30 segundos en tu lámpara led v una vez que lo curaste vas a volver a aplicar una capa ligera de todo con mate y nuevamente lo meterás a curar a la lámpara por dos minutos para que así te seque totalmente lo que es la aplicación después lo que vas a estar haciendo ya es utilizar tu pincel liner con el que tú te acomodes mis amores yo utilizo este de tres pelillos y me es muy muy cómodo vamos a estar remarcando igual por donde estuvimos pasando los sombreados fíjate bien como mezclo aquí como voy haciendo el trazo para que no se deforme aquí donde está el sombreado de la parte del borrito te recomiendo que la línea la pongas de abajo hacia arriba sobre el sombreados a la línea negra nos tiene que quedar sobre el sombreado que hicimos para que esto le dé mayor profundidad a nuestro trazo y trata de que el último tracito te queda así como que súper finito igual aquí lo vamos a dejar por atrás para que se vea así como que profundo hacia el fondo me entienden ahí les voy dejando las líneas como es que las voy haciendo para que ustedes le vayan dando forma a su dibujito acá nos vamos a ir con la naricita esta lo voy a dejar así como el tipo de debe para que parezca que es la barbilla así ahora acá el trazo no lo vamos a poner hasta arriba solamente como la mitad de la línea azul que habíamos hecho clarita y le vamos a sacar ahí está un piquito nada más no hasta arriba para que no se pierda la forma esto nada más es para darle ya el contorno y las líneas claritas nos dan el sombreado acá las alargamos un poquito más porque es para darle el movimiento fíjate tú bien donde las pongo las pongo por detrás de las líneas claritas para que entonces se vea como el sombreadillo aquí te recomiendo corazón que una vez que termines de hacer tu delineado en negro lo metas a curar en la lámpara led uve por 15 segundos para que fijes tu aplicación y que no vayas a tener que borrar todo después vas a estar utilizando un punzón del más finito que tengas y vamos a hacer los puntos recuerden que los puntos para que se vean padres tienen que llevar cierto orden aquí más o menos te voy mostrando cómo los debes de colocar trata de que te queden entre las líneas para que de esta manera se vea como si el borrillo está pues que vaya teniendo ahí como que un sentido te fijas lo que es este pedacito los puse todos en línea y unos un poquitines más pequeños aquí los vamos a poner dos puntitos ahí y fíjate lo que el truco que te voy a enseñar este ahí marcamos bien ahí se nos salió pero lo que vas a hacer es que con un pincel con un poquito de monómero lo vas a limpiar esto te va a dar el efecto de que el punto se ve hacia atrás como si estuviera caído para atrás no bueno esa es la idea también con el pincel liner vamos a estar colocando unas pequeñas líneas blancas esto te va a ayudar para que tu barba se vea como este la parte de los piquitos pues se vea como más boludita se vea como con volumen y esto lo vamos a hacer igual a la inversa de un lado del otro para darle por este movimiento aplicamos también en la zona de lo que sería la nariz por debajo y también en la nariz le vas a estar poniendo hay una pequeña rayita esto lo vas a meter a curar en la lámpara por dos minutos para darle terminado ya a lo que es nuestro diseño si te ha gustado este diseño regálame un like si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y también que actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de los tutoriales también me ayudaría mucho si compartes el vídeo ya que si yo veo que más personitas ven los vídeos me voy a animar a seguir trayéndoles contenido también te comento que si quieres tu diploma por participar en este taller navideño totalmente gratis debes hacer una donación en la cajita de ahí donde dice botoncito de gracias ahí puedes hacer tu donación pero debes enviar todos los diseños para que yo sepa que los hiciste y de esa manera te estaré haciendo llegar tu diploma les quiero mucho mis amores cuídense y nos vemos en el siguiente tutorial besitos bye bye bye